Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora, Miraflores TV Digital, llega para todo el continente. Teoramas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. No te desconectes, en breve por Miraflores TV Digital, Emprende Perú Magazine, todos los martes, de 12 a 1 de la tarde. Solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Muy buenas tardes amigos, estamos en Emprende Perú Magazine en vivo, como son todas las transmisiones de Miraflores TV Digital. Miraflores TV en tu corazón, es el eslogan ahora de Miraflores TV Digital, también nos puede ubicar simplemente como Miraflores TV. Es 12 y 45, estamos empezando el programa y como siempre en Emprende Perú Magazine tenemos diversos temas que tratar y hoy tenemos un invitado, se trata de nuestro amigo Freddy Vilcas Castillo, de la empresa que tiene que ver con revestimiento de superficies, porcelanato líquido, pisos en 3D, pisos metalizados, epóxicos e impermeabilización. Con él vamos a conversar un poquito sobre todo lo que es decorados de interiores en la parte de lo que son pisos. Eso es importante porque mucha gente el día de hoy con el boom inmobiliario simplemente ha comprado una casa, un departamento, se compró un terreno, construyó y necesita obviamente hacerle los acabados como ellos quisieran. Así que vamos a conversar de eso con nuestro amigo Freddy Vilca. ¿Qué tal Freddy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Coméntanos un poquito sobre la labor que desarrollas en tu empresa, pero antes para que la gente te vaya conociendo, ¿qué tiempo tienes ya vinculado en este negocio? Bueno, actualmente nosotros como empresa de Corintex, IRL, estamos en el rubro de decoraciones interiores. Con el tema de los pisos estamos un promedio de dos años. Dos años, ¿verdad? Porque estos acabados en realidad son nuevos en el mercado peruano, son nuevos y sí nos va muy bien el negocio. Ustedes trabajan con el, digamos, el decorado, lo que es el decorado de interior, los acabados como se dice, en la parte tradicionalmente y también con lo nuevo que es el porcelanato líquido. Sí, pero actualmente los acabados tradicionales, por decir, los enchapados de pisos que tradicionalmente existen, los porcelanatos, las mayólicas, es un poco que se está dejando de lado actualmente, porque son acabados o son formatos donde tienen juntas, uniones, y el acabado que actualmente nosotros estamos ofreciendo es acabado, son pisos monolíticos, que no tienen juntas, no tienen uniones, es una sola pieza. Entonces, la mayoría de la gente están optando por esos acabados. Ah, ok. Eso, digamos, es lo último que se está dando en cuanto a acabados. Y me contabas tú antes de ingresar a la cabina que esto ya tiene más o menos, esta técnica o esta nueva forma de pisos tiene más o menos 10 años. Bueno, esta técnica nace en realidad en Dubái, pero de ahí poco a poco ha ido extendiéndose a todo el mundo, ¿no? Primero me parece que llegó a Brasil, de ahí llegó también a Colombia y finalmente está en nuestro país, que por medio de dos años estamos acá nosotros trabajando. Dos años, ¿no? Dos años, sí. Ahora, ¿son muchas las empresas que hacen este servicio o son pocas? Me parece que por el tema del que es nuevo, me parece que son pocas las empresas que están ofreciendo este tipo de acabados. Ya, ya. Por ese lado, entonces, digamos que la competencia no es mucha. Se podría decir que no es mucha, por el momento. Claro, por el momento. De hecho, seguramente van a... De todas maneras, porque por el tema del acabado, o sea, es bonito, es bien lindo los acabados, ¿no? Entonces, hay muchas personas que están optando por esos acabados. Claro, me comentabas tú que esto del porcelanato líquido es, para hacerlo más práctico, es, este, es, tal como su nombre lo indica, es líquido. Entonces, supongo yo, se desparrama o distribuye sobre una superficie plana, que es el piso, y sobre eso se hace el trabajo, ¿no? Así como más o menos, para que la gente se dé una idea, como la gelatina, ¿no? Tiene que cuajar, tiene que endurecer, etcétera, ¿no? Coméntanos el procedimiento, el proceso. El procedimiento o el proceso de la instalación es que, en primer lugar, así sea, bueno, se instala sobre cualquier superficie, menos sobre parquet o pisos laminados. Puede ser cemento fortachado, puede ser cemento pulido, puede estar enchapado con alguna cerámica o mayólicas, las tradicionales, porcelanatos. Y lo primero que hay que aplicar es una, una base de anclaje, de adherencia, porque tiene que, tiene que haber adherencia sobre la superficie existente, ¿no es cierto? Claro, será como un pegamento, algo así. Algo así, es una base de primer que se le conoce. Y luego, posteriormente, hay que aplicarle un producto que es nivelante, ¿no? Porque nuestra superficie tiene que estar prácticamente, se podría decir, al 100% nivelada. Claro. Y, posteriormente, se vuelve a aplicar este otro producto que se llama, este, una base, y finalmente se aplica el porcelanato líquido. Entonces, o sea, son prácticamente, son cuatro procedimientos que se tienen que realizar en este caso. Al final queda como la foto que se está mostrando, ¿no? Claro. Ahora, entonces, lo que vendría a ser, como base, son como tres capas de productos para que el porcelanato tenga adherencia. Exactamente, sí. ¿No? Es así. Ahora, este, mucha gente se dirá, bueno, complicado, porque es como derramar un líquido sobre el piso y esperar a que eso se seque, ¿no? Más o menos, ¿qué grosor tiene el piso? Eh, a ver, este, con toda la base, con toda la base de primer, con toda la base de nivelación, vamos a lograr un espesor hasta un, hasta cuatro milímetros. Cuatro milímetros. Hasta cuatro milímetros. Dependiendo, hay que ver la superficie, qué tan desnivelado está la superficie, ¿no? Porque sí o sí se tiene que nivelar. Claro, o sea, hablamos de medio centímetro. Medio centímetro, un promedio. Ya. Pero en sí, el porcelanato líquido lleva una película de, estamos hablando de 800 micras, hasta un milímetro de espesor. Y, ah, o sea, no es este, muy grueso que digamos. No, 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 no es. Y es básicamente una, una capa, una lámina. Es una película, se podría decir. Claro, una lámina. Ya yo, yo estaba pensando de que era un centímetro de grosor, una cosa así. No, pero el procedimiento en sí, con toda la preparada, logramos, como indiqué, se logra un espesor de hasta cuatro milímetros, hasta medio centímetro. Ajá. O sea, una persona va, y de hecho, una cosa es poner un porcelanato tradicional, se coloca, se deja secar un poquito y después uno ya puede transitar, etc. Aquí el proceso es mucho más largo. Sí, en este caso, el tiempo de instalación o el proceso de instalación, por muy pequeño que sea el metraje, nos puede demorar hasta tres días, tres a cuatro días. Solamente la instalación, lo estamos hablando. Solo a la parte de la instalación. Solamente la instalación, porque el producto que se va echando tiene su secado promedio de 24 horas cada producto que se va echando. Ya. Entonces, eso es lo que nos alarga el tiempo de instalación total. Por muy pequeño que sea el ambiente o el área que se va a acabar, hacer el acabado, nos demora tres a cuatro días. Ajá. Y después el procedimiento de la última capa que se aplica, son 24 horas de secado para tráfico mediano. Ajá. Ahora, si queremos tráfico alto o tránsito, alto tránsito, necesitamos 72 horas de secado. Después de 72 horas, podemos empezar a hacer la mudanza de los muebles, puede haber tráfico así de... En tráfico, alto tráfico, ¿no? Ajá. Y entonces, ahí sí está el 100% seco, a los 72 horas. Ya. O sea, ahora, no hay límite para el área. O sea, puede ser un área de 100 metros cuadrados como de 200 metros cuadrados. No hay límites o hay límites para... No, en este caso no. O sea, si tengo un ambiente de 100 metros, tengo que sí o sí terminar una sola aplicada a todos. No puedo dejar a mitad, no puedo cortarlo y al día siguiente de repente pueda continuar o no se puede. Claro. Tiene que ser todo el ambiente. Todo completo. Salvo que pueda hacer cortes donde hayan puertas o por ambientes, ahí sí se podría, ¿cómo se llama? Cortar, ¿no? Entonces, si un ambiente hago otro día, al día siguiente de repente puede hacer otro ambiente porque son ambientes distintos, ¿no? Claro. Si es un solo local, un solo salón, tiene que ser un solo trabajo, sí o sí. Claro. O sea, en el caso de 100 metros, si fuese de 200 o más, igual, el mismo procedimiento. Cuando son locales grandes, siempre hay que respetar porque hay juntas de dilatación que se deja desde el concreto, ¿no? Entonces, ahí se podrían hacer cortes o se podría detener ahí y al día siguiente continuar porque no habría forma de... O sea, no se puede tapar las juntas de dilatación, se tiene que respetar. Te pregunto esto porque ahora, por ejemplo, hay locales de recepciones, de matrimonios, quinceañeros, y son locales más o menos grandes, hablamos de más de 200 metros en algunos casos. Entonces, una persona que tiene un local que alquila para recepciones dirá, bueno, yo quisiera ponerle ese piso a mi local, ¿no? Por eso te pregunto sobre los metrajes y si no hay impedimento. Entonces, tú me dices que no, no hay problema. No hay ningún problema. Ahora, me comentabas sobre esto del 3D también, ¿no? Que esto permite poner diseños a gusto del cliente. A ver, el tema del 3D es este... Como su nombre mismo dice, 3D porque lleva diseño, ¿no? En este caso. El procedimiento de la preparación es similar, casi lo mismo que por salenato líquido. Lo que sí cambia es en el diseño. El diseño puede ser personalizado, cualquier diseño se puede poner. Se puede poner logos en nombre del negocio, en nombre del local, marca de... O sea, es... Lo que el cliente desea. Lo que a gusto del cliente. Ahora, nosotros tenemos un catálogo de imágenes, le facilitamos al cliente. Si al cliente no le gusta el catálogo que nosotros le estamos facilitando, el cliente nos puede facilitar a nosotros, y nosotros en base a eso le trabajamos. O sea, el cliente le puede traer sus propias imágenes. Exactamente, es así. Claro. Y en eso no hay limitación. No, no hay. O sea, el cliente, por decir, quiere poner la foto de su hijo, por decir, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no hay problema. No hay ningún problema. Cualquier diseño. Por eso dice su nombre mismo personalizado. O sea, cualquier diseño se puede poner. Ya, eso es importante porque de esa manera, digamos, no hay limitaciones en cuanto a espacio, no hay limitaciones en cuanto a diseño para aquellos que quieran tener alguna imagen, ¿no? Y eso es lo que el cliente quiere. O sea, el cliente quiere algo a su gusto y ustedes le pueden ofrecer. Ah, sí, eso es lo que estamos ofreciendo nosotros. Muy bien, qué bien, Freddy, interesante este emprendimiento. ¿Y a qué tiempo tienes tú? ¿Me contaste en el negocio? Con el tema de las superficies o el porcelanato estamos promedio de dos años. Dos años. Y en sí, en el tema de decoración de interiores. Estamos más de diez años. Más de diez. Más de diez años, sí. Entonces, pregunto esto porque es importante la experiencia, ¿no? Como en todo trabajo es importante la experiencia. Sí, sí. La gente puede decir, este, no, pero quiero que sepa alguien que conozca el tema. Entonces, tú conoces el procedimiento tradicional y conoces el nuevo procedimiento. Así es, conocemos. Y esa es la parte buena. Sería interesante, Freddy, que a las personas le indiques tus teléfonos, tu Facebook, su página web, para que los puedan ubicar y de esa manera contactarse contigo. Claro, cómo no. En el internet nos encuentra en www.decorintex.com.pe en redes sociales, en Facebook nos encuentra como arroba piso 3D Lima Perú. Arroba piso 3D Lima Perú. Arroba piso 3D Lima Perú. Así es. ¿Y algún teléfono? Sí, en el teléfono nos puede encontrar al 970-826-518. Ahí encantados para servirle a todos nuestros clientes. Ya, sería bueno entonces repetir los números. Yo lo voy a repetir acá, 970-826-518. 970-826-518. La web es decorintex.com.pe, ¿no? Y en el Facebook están como piso 3D porcelanato líquido. Así que toda la información usted tiene ahí. Se puede contactar directamente a través de las redes o llamándolo a su teléfono, ¿no? Voy a darle una vez más. 970-826-518. Se contactan con el gerente de la empresa Freddy Vilca Castillo, a quien agradecemos su visita y felicitarlo por este emprendimiento. Él es un emprendedor más. Y lo que buscamos aquí es destacar los emprendimientos. Todo emprendedor finalmente genera trabajo. Genera trabajo para otros. Entonces, y el Perú, se sabe, ya es un país de emprendedores. Muy bien, nos vamos al corte y regresamos con más aquí en Emprende Perú Magazine. Gracias. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora, Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Sus historias inspiran nuestro corazón. Su día a día es nuestra actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos. Miraflores TV Digital, lo que desea escuchar y ver. Porque amamos lo que hacemos. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. No te desconectes. En breve, por Miraflores TV Digital, Emprende Perú Magazine. Todos los martes, de 12 a 1 de la tarde. Solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Muy bien, estamos de vuelta ya en la última parte de Emprende Perú Magazine. En la primera parte hemos conversado con un emprendedor, Freddy Vilca, de Porcelanato Líquido. Y ahora vamos a entrar un poco a nuestra sección, conociendo a tu candidato. Y sabemos que en octubre ya son las elecciones municipales y regionales en todo el Perú. Y aquí, muy cerca a Miraflores, está el distrito de Surco. Y nos visita nuestro amigo Javier Paredes Surcano, que es 46 años, contador público y también abogado, docente universitario. Tiene una maestría en gestión municipal y desarrollo local. Ha sido regidor en el periodo 2010-2014 y actualmente es vicepresidente de Somos Perú. Su especialidad en cuanto al tema de derecho es derecho tributario. Así que con él vamos a conversar para que nos comente un poco sobre la campaña y básicamente sobre las propuestas que tienen para, en este caso, el distrito de Surco. Entiendo que tienen como candidata Gina Galvez, que es la candidata por Somos Perú, para el distrito de Surco. Te preguntaba al inicio cómo va la campaña, ¿no? De hecho, el tema del mundial y todo eso ha hecho que la campaña esté un poco fría. Pero ya se acabó el mundial, vamos a entrar a fiestas patrias. Estamos ahora en un conflicto, en una crisis política terrible también. Y pienso yo que superada, fiestas patrias, superada esta crisis, los meses de agosto y septiembre van a ser ya la última parte, el último tramo de lo que va a ser la campaña. Va a ser una campaña corta, de alguna forma, de dos meses, ¿no? ¿Cómo van hasta ahora? ¿Cómo van la campaña? A ver, primero agradecer esta oportunidad de estar aquí representando Somos Perú, de Santiago de Surco. Bueno, la campaña va bien. Vamos caminando, trabajando día a día porque es importante llegar al ciudadano. Que el ciudadano sepa las propuestas de Somos Perú en Santiago de Surco de buena fuente. Creo que es importante que ellos conozcan quiénes somos los que representamos Somos Perú en Santiago de Surco. El trabajo que hemos hecho, porque Somos Perú es una marca en Santiago de Surco. Entre los años 96 al 2005, Carlos Darillán transformó Santiago de Surco con Somos Perú. Y el trabajo que se ha hecho, pues, es un trabajo importante, ¿no? Santiago de Surco hoy día representa uno de los distritos más importantes del país. En su momento fue considerado el distrito más limpio del Perú. Y en esa ruta vamos, ¿no? Queremos darle a Santiago de Surco, pues, la importancia y el realce para que los vecinos necesitan de manera satisfecha. Claro, aparte de Surco es un distrito importante, es un distrito con una buena extensión territorial, ¿no? No es un distrito chico, es un distrito grande. Y hay mucho trabajo por hacer. Uno de los temas recurrentes y obligatorios es el tema de seguridad, seguridad ciudadana, que es un problema que se va agravando cada día más. En ese aspecto, ¿qué ustedes han pensado, qué plan de trabajo tienen? Sí, en principio nosotros pensamos reducir los índices de seguridad, ¿no? El tema de decir que vamos a acabar con la inseguridad es una falacia, ¿no? Y el decir, pues, que vamos a acabar con el crimen también es otra falacia. Así es. Hay visto una candidata que dice adiós al crimen. Es mentira. Reducir, sí, los índices de inseguridad. Tenemos en Surco cinco comisarías que lastimosamente no están interconectadas. Tenemos una vasta cantidad de camionetas, de motos, de serenos, pero que debería complementarse. No solo con las comisarías, sino también con el Poder Judicial, el Ministerio Público. Pero tener en las comisarías, pues, estas entidades a fin de, primero el tema de prevención y luego el tema de sanción, ¿no? Porque lastimosamente, y hemos visto acá en el tema de los audios, ¿no? El Poder Judicial hoy día, pues, carece de transparencia, ¿no? Hay mucha corrupción. Pero necesitamos poner en el distrito comisarías interconectadas. Necesitamos en el distrito tener el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y que las comisarías complementen el trabajo del serenazgo. Hoy día hay un trabajo apartado. En el distrito sabemos, pues, por ejemplo, dónde venden drogas, ¿no? Dónde están los mayores índices de inseguridad de arrobo, ¿no? No solamente, digamos, en los sectores 1 o 2, sino también del 3 al 8, tenemos ahí índices de inseguridad, ¿no? Robos de autopartes, robos de vehículos, atracos al paso, ¿no? En el puente Primavera, en el puente Javier Prado. Tenemos varios lugares donde ya hemos detectado donde se presentan los mayores índices de inseguridad. Claro. Es importante que la autoridad, en este caso Gina Gales, con su equipo de regidores, sienten, ¿no?, la presencia de la autoridad, ¿no? Ahora, el Surco es un distrito con recursos. Eso lo diferencia de otros distritos. Por tanto, cualquier plan de trabajo que se tenga, está la parte presupuestaria, financiera, que sí se puede, que permite hacer un trabajo, ¿no? Y esa es una ventaja que tiene Surco, a diferencia de otros distritos. Ahora, hay muchas quejas, nos llegan a través de las redes, muchas quejas respecto a lo que es los trámites, ¿no? La famosa tramitología, la burocracia. En ese aspecto, ¿qué han pensado ustedes para facilitar el tema de trámites municipales? Vivimos una época de la tecnología que es el día a día, ¿no? Todos tenemos un smartphone, un Android, un iPhone, y tenemos, pues, la información en el día a día, ¿no? Entonces, el sistema administrativo municipal de Santiago del Surco ha ido decayendo, ¿no? El hacer un trámite significa, pues, tener una serie de procedimientos que solo buscan lograr la corrupción, ¿no? Nosotros pretendemos reducir procedimientos, reducir trámites, reducir el hecho de que el vecino pierda el tiempo en una instancia municipal, ¿no? Y reducir con qué? Con la tecnología, ¿no? Tener una plataforma web municipal que sea cercana al ciudadano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la plataforma queremos señalar, ¿no? Si yo vivo en el Girón Arica, en Santiago del Surco, en la cuadra 4, ¿no? ¿Qué giros yo puedo tener ahí para poder poner un negocio, por ejemplo? Pero ahora, ¿qué pasa, no? Yo tengo que ir a la municipalidad a hacer mi cola, a perder medio día, para que me digan qué giros yo puedo, ¿no? Aplicar en ese lugar. Claro, lo que es absurdo, teniendo una herramienta básica como es internet ahora, ¿no? O sea, eso de ir al banco, eso de ir a pagar algo, pertenece al siglo pasado, ¿no? Y lo único que tienen que hacer, y eso no es muy costoso, solamente hay que implementarlo. Así es, y Santiago del Surco tiene los recursos. Claro, y sobre todo que haya voluntad política, ¿no? El deseo de hacer las cosas. La voluntad es muy importante, ¿no? Sin voluntad no hay decisiones. Por supuesto, ¿no? Y creo que en ese aspecto Gina Galvez, que es la candidata, por lo mismo que tiene, aquí la hemos entrevistado antes, experiencia en gestión municipal, tiene en ese sentido las cosas claras. Y es importante esto, y lo resalto, porque en cualquier trabajo la experiencia es fundamental. Hay mucha gente, muchos candidatos, yo le digo a los candidatos nuevos sobre todo, que van a postular y van a aprender, presiden lo que es el trabajo municipal, ¿no? Entonces, y la administración pública y el Estado es otro cantar, ¿no? Muchos pueden tener experiencia en el sector privado, pero la administración pública es otro cantar. Ahora, conversábamos al inicio sobre los problemas de los audios, ¿no? Que nos están, que han remecido a todo el Perú y que todavía no se sabe en qué va a terminar, ¿no? La corrupción es un problema transversal, ¿no? Abarca lo público y lo privado, ¿no? Bueno, en el caso de Surco, ¿qué piensa hacer Gina Gálvez y su cuerpo de regidores para evitar este tema de la corrupción que es muy común en las municipalidades? Yo quiero una licencia, oye hermano, ¿cuánto te tengo que dar para que mi licencia salga más rápido? ¿Qué han pensado respecto a eso? Ahí implica, pues, el tema de la simplificación administrativa, ¿no? Reducir procedimientos. Porque si tenemos procedimientos largos, eso llama a corrupción. Por ejemplo, ¿no? Hoy día yo tramito una licencia de construcción, me observan, levanto las observaciones y nuevamente me vuelven a observar por otras cosas. Entonces, ¿ahí qué estamos pensando? Entonces, queremos reducir procedimientos, queremos tener una administración transparente con una plataforma web donde podamos abrir el municipio. Un ejemplo claro es el municipio de Miraflores, ¿no? Que tiene una web transparente, ¿no? Entonces, ¿eso vamos a hacer para qué? Para que se reduzca la corrupción. Nosotros, como políticos jóvenes, queremos dar el primer paso a nivel local de que la corrupción se puede cambiar y se puede terminar. Pero a nivel local. Así es. Se empieza por ahí. Acabo de leer que el presidente de la República convocaba legislaturas extraordinarias para el día 20, ¿no? Imagínense, ¿no? El presidente de la República, lo que debió hacer el Congreso. Pero bueno, se dio el paso. ¿Qué es lo importante? Pero es importante que nosotros, como ciudadanos de este país, ¿no? Y los que anhelamos ser autoridades en un distrito, tengamos las cosas claras en cuanto a la corrupción. Creo que es el momento en que el Perú sienta, siente la necesidad de reducir los índices de corrupción. Porque ya es hora de ese tema. Claro, y es un tema sensible. Y lo ha demostrado esto de los sabios. Entonces, el jueves va a haber una marcha a nivel nacional, ¿no? Y creo que en función a eso el presidente también ha tenido la buena decisión de decir, no, el 20 convoco a legislatura extraordinaria para de una vez ver qué hacemos, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Es importante entonces que la ciudadanía vaya conociendo a los candidatos. La candidata del distrito, Gina Galvez, no ha podido venir el día de hoy, pero está su primer regidor, quien va a ser teniente alcalde, señor Javier Paredes Surcano. Y para todos los amigos de Surco, Surco no es muchísimo porque es un distrito muy cercano, vecino a Miraflores. Entonces, sería interesante decirles, ¿no?, por qué tendrían que votar por Somos Perú, por qué tendrían que votar por Gina Galvez y su lista. A ver, a todos mis vecinos de Santiago de Surco, somos un equipo que trabaja bien. Está demostrado que Somos Perú en Santiago de Surco ha hecho un trabajo importante. Y venimos con las ganas de trabajar y con la voluntad de trabajar, con honestidad y con mucho trabajo. Básicamente, entonces, el tema es, en el caso de ustedes, invocar a la experiencia que se tiene. Así es. ¿No? A la experiencia y al hecho, creo yo, reitero esto porque la candidata Gina Galvez ha estado aquí, he conversado con ella, y cuando le pregunté sobre la elección de sus regidores, me dijo, hemos sido muy escrupulosos en la elección de nuestros regidores, ver que ninguno tenga algún antecedente, algún problema, y entiendo de que, si es así, la gestión va a estar en esa línea. Así es. ¿No? De servir al vecino. ¿Qué es lo más importante? Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer entonces a Javier Paredes, candidato a primer regidor, teniente alcalde, en la lista de la, creo que es abogada, ¿no? Abogada e ingeniera. La abogada, ¿no? La doctora e ingeniera, Gina Galvez, que va encabezando la lista de Somos Perú por el distrito de Surco. De esta manera usted tiene un poco más de conocimiento sobre qué es lo que propone este partido Somos Perú y qué es lo que proponen sus candidatos, sobre todo. De esa manera usted va a tener una mejor decisión, va a poder tomar una mejor decisión, porque tiene elementos de juicio para saber qué candidato le conviene al distrito. ¿No? Muy bien. De esta manera estamos cerrando Emprende Perú Magazine. Nos encontramos nuevamente el próximo martes a partir del mediodía. Buenas tardes. Buen almuerzo. Para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente.